Hola colegas, ¿cómo le va? Calculo que bien. Hoy le traigo una forma de cargar gas que yo calculo que algunos ya le deben saber. Sigo y me siguen unos cuantos colegas que veo que saben mucho. Y reconozco que saben mucho porque hay que reconocer cuando una persona sabe más que otra. Porque a través de ello se aprende también. Le traigo hoy el método del 30. El método del 30 consiste en cargar gas con la temperatura ambiente que hay en el lugar. O sea, esto se usa de esta manera. Hay que mantener el 30, el número 30, y sumarle la temperatura ambiente que hay en el lugar o en el... donde estés. Bueno, esto sería así. Un ejemplo, 30 más 25, sería 55 PSI, que eso correspondería al gas R22. Ese sería el PSI que llevaría con 25 grados de temperatura el R22 en el lugar que vos estés. Y si fuera el R410, vos tenés que sumar 30 más 25. Esto a todo modo de ejemplo, o sea, que se entienda así. Cada uno tiene su temperatura en el lugar que esté. Bien, volvemos. Para el R410, tenemos que sumar 30 más 25, y sería 55. Pero tenemos que multiplicarlo por 2. Y nos da 110 PSI, que sería la presión que necesita, o sea, el PSI que necesita de carga un equipo con R410. Así que, gente, ojalá que les sirva. Algunos les va a servir, algunos ya lo saben, y algunos lo aprenden hoy. Así que, un saludo, y ojalá les sirva este video. En los comentarios, déjenme si estos ya lo usaron, si les sirvió o no les sirvió. A mí me sirvió. Y les voy a dejar la fórmula en el comentario. Así que, bueno, un saludo para todos los colegas.